Hace tan solo unas horas se confirmó a través de sus redes sociales el sensible fallecimiento de la cantante Tina Turner, la reina del rock and roll. A raíz de una larga batalla contra una terrible enfermedad, la actriz partió a sus 83 años. Ella se encontraba en su casa en Kuknacht, cerca de Zürich, Suiza, cuando la encontraron sin vida. Pero, ¿de qué murió? En 2016 la cantante fue diagnosticada de un cáncer intestinal, también conocido como cáncer colorectal, que consiste en el desarrollo de células cancerosas en el colon o en el recto. Además, al mismo tiempo sufrió un derrame cerebral que la hizo abandonar los escenarios. Cuando logró superar ambos problemas, sus riñones comenzaron a fallar al punto de funcionar solo un 20%. Fue entonces cuando su segundo marido, el ejecutivo musical alemán, Erwin Bach, decidió que la decidió donarle un riñón, lo cual le cambió la vida. Solo el trasplante me daría una buena oportunidad de tener una vida casi normal, pero las posibilidades de obtener un riñón donado eran remotas. Recordó Tina Turner en su biografía. La vida no le fue fácil después de una infancia de dolor y abandono, una pesadilla en su matrimonio con Nicky Turner, haber renunciado a su fortuna por su libertad, varias tragedias familiares y superar varias enfermedades. Tina Turner empezó una nueva vida siendo una mujer quien le extendiera la mano en sus peores momentos. Cher también había pasado por un matrimonio fallido con Sonny Bono y en solidaridad comenzó a invitarla a su programa de televisión allá por 1977. Más tarde la cantante eligió retirarse en un castillo en Cognac, Suiza, donde quiso pasar sus últimos días en paz y rodeada de los suyos. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Patti Cantú es ventilada por una amiga quien expuso su infidelidad además de un video que circula en redes sociales.